Les comparto este vídeo desde el castillo de Chapultepec estar acá y poder admirar esta parte entre el contraste del área verde uno de los más importantes como lo es el bosque de Chapultepec y lo otro que es pues justamente los edificios que poco a poco se van adueñando de la ciudad y desde este otro lado pues ver en la parte inferior el altar a la patria la famosa suave crema o la estela de la luz y más al fondo no se enfoca bien pero es el ángel de la independencia todo esto pues sobre avenida Paseo de la Reforma y desde este otro lado pues se puede ver del lado izquierdo la torre Wall Street Center y algunos otros edificios que pues poco a poco se van levantando al sur de la ciudad y esto pues es un poquito desde donde estoy haciendo las tomas en los pasillos pues del castillo de Chapultepec y este que pues es el caballero alto es conocido así actualmente pero tiene una gran historia que creo que merece su propio vídeo y un poquito más de la fachada del castillo de Chapultepec y que pues cuando tengan la oportunidad visítenlo es totalmente gratis y de verdad que tiene tantas cosas que ofrecernos y tanto que podemos descubrir eso es todo por ahora me ayuda mucho compartiendo el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!